¡Hija, qué bárbara! Se llama El Puerto de Cáliz, el tributo musical La Cosa Grande dice... ¡Chum! Del Puerto de Cáliz salió una mañana aquel marinero En aquel puerto hermoso dejaba su alma y su amor primero Y cuando esta distancia del Puerto de Cáliz se iba quedando Mirando así en cielo aquel marinero, hablo sollozando Mirando así en cielo aquel marinero, hablo sollozando Y le grito a las gaviotas, a la risa y a las olas, dígale que volveré Que mucho lo queda, quiero volver al puerto de Cáliz y ya nunca más me iré Y le grito a las gaviotas, a la risa y a las olas, dígale que volveré Que mucho lo queda, quiero volver al puerto de Cáliz y ya nunca más me iré El Puerto de Cáliz salió una mañana aquel marinero En aquel puerto hermoso dejaba su alma y su amor primero Y cuando en la distancia del Puerto de Cáliz se iba quedando Mirando así en cielo aquel marinero, hablo sollozando Mirando así en cielo aquel marinero, hablo sollozando Y le grito a las gaviotas, a la risa y a las olas, dígale que volveré Que mucho lo queda, quiero volver al puerto de Cáliz y ya nunca más me iré Y le grito a las gaviotas, a la risa y a las olas, dígale que volveré Que mucho lo queda, quiero volver al puerto de Cáliz y ya nunca más me iré En el puerto de Cáliz, la conocí En el puerto de Cáliz, le di mi amor En el puerto de Cáliz, se me entregó En el puerto de Cáliz, por mi de Dios, WhatsApp ¡Seguro! Y esto sí que es un milagro ¡Ay, la vaca vieja! Ay, la vaca vieja